Amalia Batista Que tiene esa negra que amar a los hombres Los rebeldes de hoy en día quisieron alborotar Les cayó la policía y al bote fueron a dar Amalia Batista, Amalia Bayombe Que tiene esa negra que amar a los hombres Amalia Batista, Amalia Bayombe Que tiene esa negra que amar a los hombres Alamanco, Alamanco, Unchevere Camina como Unchevere mató a su padre Amalia, Amalia Batista, Amalia amarr a los hombres Amalia Batista, Amalia Bayombe Que tiene esa negra que amar a los hombres Amalia Batista, Amalia Batista, Amalia Bayombe Amalia Bayombe Que tiene esa negra que amar a los hombres Amalia Batista, Amalia Bayombe Que tiene esa negra que amar a los hombres Amalia Batista, Amalia Bayombe Que tiene esa negra que amar a los hombres Amalia Batista, Amalia Bayombe Que tiene esa negra que amar a los hombres Amalia Batista, Amalia Bayombe O me arrejunto, Amalia Batista, Amalia Bayombe Que tiene esa negra que amar a los hombres Amalia Batista, Amalia Bayombe Gracias.